cómo estás hoy te quiero comentar un poco de las pedalboards pandora box porque te quería comentar de estas pedalboard las pandora box en el día de hoy no porque esté trabajando con esta gente sino porque un cliente me trajo esta pedalera que podés ver acá atrás que la verdad me encantó entonces valía la pena hacer un vídeo y darle un pulgar para arriba así a la gente de pandora box que realmente está haciendo muy buenas pedalboard como podés ver la terminación realmente es excelente fíjate los detalles en madera los detalles del tolex y o la cuerina con la cual está recubierta la pedalera los esquineros los cierres las patas de goma todo de primer nivel la verdad una terminación excelente estas pedaleras son completamente configurables si ha pedido vos te las pedís del tamaño que querés y les podés poner conectores de entrada de salida fíjate incluso que esta pedalboard tiene conector para el cable interlock si el cable de power con su switch de encendido apagado la verdad está todo buenísimo todo de muy alta calidad tenés en la parte interior un riser es decir una plataforma que se eleva entonces puedes poner algunos pedales o fuentes debajo de este riser y arriba puedes poner más pedales es decir está dentro de un tamaño compacto al tener dos niveles la verdad te entran muchos pedales está muy bueno el diseño la verdad es que me encantó ahora porque me la trae el cliente bueno porque hay que corregirle algunas cosas lo que tiene esta pedalera que no está muy bueno son los cables que utiliza vas a ver que toda la parte de pacheo es decir los jacks de entrada y salida de esta pedalera tienen del lado interno obviamente fichas sanfenol que son muy buenas realmente pero ocupan mucho lugar entonces que nos pidió el cliente que hagamos que las reemplacemos por los square plugs que son increíbles en su calidad y además ocupan lugar mínimo básicamente son los plugs que menos lugar ocupan en el mercado también vamos a reemplazar el cable que no es cable de buena calidad el que está incluido en esta pedalera y le vamos a poner el cable de mono rail de evidence audio que es lo mejor que vas a encontrar para pacheo de pedales y racks así que una vez que te hemos terminado ese trabajo te muestro cómo quedaron los nuevos cables con las fichas square plugs y acá podés ver ya todos los cambios hechos si tenés los cables evidence con las fichas square plugs e incluso un mini cable de pacheo ahí espectacular espero que este vídeo te haya resultado útil en tal caso no olvides que siempre nos puedes dejar un súper gracias también recordar dejarnos tu me gusta compartir en redes sociales suscribirte a nuestro canal de youtube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que contarte mostrarte en esta ocasión mi nombre es fernando gabriel de gear haven y gh systems nos vemos muy pronto en más vídeos